Bueno, otro proyecto que fue aprobado. En este caso hablábamos de un proyecto rechazado. Ahora vamos a hablar de un proyecto aprobado, Mercedes. Aquí hago referencia al proyecto presentado por Yamil Sgaif, de la obligatoriedad de la entonación del himno paraguayo en las instituciones de enseñanza. Al menos una vez a la semana de eso hablas justamente de este proyecto de ley. Porque de hecho que, si bien antes era una costumbre, hasta se podría decir una tradición, en la entonación del himno nacional, en las instituciones educativas, todos los días, y eso se fue diluyendo con el tiempo. En algunas instituciones lo siguen haciendo, pero una vez a la semana. En otras, ni siquiera eso. Por eso es que se quiere volver a esa práctica, en base a una obligatoriedad, de que se cante el himno nacional. Una vez a la semana. No especifico días. No, pero... Por lo general las instituciones eligen los viernes, por ejemplo, o los lunes, ¿verdad? Para la formación. Probablemente sean los lunes, ¿verdad? Donde también los alumnos de instituciones creo que están obligados a irse de gala. Eso depende también del colegio. ¿Qué alegan muchas instituciones, Aníbal? Que la entonación se come muchos minutos, ¿verdad? Por lo menos 20 minutos, 30 minutos, y que eso después tiene unas consecuencias en el desarrollo del programa, en el desarrollo de la clase. Por otro lado, seamos realistas. No todas las instituciones educativas tienen un techo como este que estamos viendo, en donde la formación completa se queda bajo ese techo. Muchos tienen clases bajo la lluvia o bajo el árbol. El intenso frío no permite que la formación se realice. Hay diferentes tipos de justificativos por parte de las instituciones educativas, pero ahora ya no hay excusa. Pero esto pasa en el Senado, obviamente. Pero ese justificativo de que roba tiempo o hace perder minutos de clases, me parece muy frágil, muy endeble. En todo caso, que terminen los actos protocolares, los festejos por el Día del Maestro, los festejos por el Día de la Amistad, por el Día de la Juventud, de igual manera vayanse en días de lluvia. Y en la primavera. Y en todo ese tiempo se pierde tiempo también, ¿verdad? Y en todo ese tiempo se pierde tiempo también, ¿verdad? Y en todo ese tiempo se pierde tiempo.